habilidades de estudio. También vamos a apoyar mucho a Alfredo para que se tenga un buen servicio de salud pública, que está abandonado. Ya íbamos a levantarlo, hicimos todo un esfuerzo, se viene la pandemia y tuvimos que actuar con la urgencia de contar con camas, con equipos, con médicos para atender a los afectados por el COVID, que a nadie le faltara una cama, que a nadie le faltara un ventilador, un médico, medicamentos. Ya afortunadamente esto lo hemos logrado, ya vamos saliendo, ya son menos los contagios y lo que más nos ha dolido ya también son menos los fallecidos, ya estamos en una situación distinta. Y ahora lo que tenemos que hacer es de nuevo reconvertir todas las instalaciones de salud que funcionen bien, las unidades médicas rurales, los centros de salud, los hospitales que estén en buen estado, que no falten los médicos generales, que no falten los especialistas. Tenemos que garantizar el abasto de los medicamentos, porque el propósito es atención médica y medicamentos gratuitos para todos los michoacanos. Esto tiene que ver con el Issste, tiene que ver con el Seguro, tiene que ver con el Insabi, tiene que ver con todos los servicios de salud en Michoacán y en el país, garantizar el derecho a la salud de los michoacanos. También por la pandemia no se…